Mayor, esperando inútilmente que volvieras, te entregué toda mi vida sin razón Y por culpa de tu alma traicionera, de nostalgia se murió mi pobre corazón Hoy regresas a pedirte que te quiera, y que olvide tu traición y tu desfile Pero ha llegado tarde, y con dolor te digo, que jamás en la vida te perdonaré No te quiero ver, no te quiero ver, nunca, nunca, debes comprender que ya no te puedo amar No te quiero ver, no te quiero ver, y te digo, que al saber me olvido, tú me debes olvidar